... Venezuela, el país de los tepuis y las playas exóticas... ...posee en su interior un tesoro natural... ...que todavía hoy es desconocido para muchos... ...limitado por los Andes al oeste... ...la cordillera costera al norte... ...y el macizo guayanés al sureste... ...se encuentra la cuenca del Orinoco... ...una planicie con tan pocas elevaciones... ...que se ha ganado el nombre de la región de los Llanos. Con las lluvias concentradas en una época del año... ...los Llanos se han convertido en un ecosistema... ...que alterna las inundaciones generalizadas... ...con los periodos de aridez extrema... ...una tierra de contrastes... ...cuya riqueza natural sorprenderá a todos aquellos... ...que se adentren en este paraíso desconocido. El río Apure, en su recorrido por los Llanos... ...se ve flanqueado por una frondosa vegetación... ...sobre ella se agolpan unos curiosos vigilantes... ...los gabanes... ...también llamados tántalos americanos... ...o cigüeñas de bosque... ...que como cada año anidan en sus orillas... ...y se alimentan de la fauna de sus aguas. Como ellos, miles de aves de diferentes especies... ...han encontrado en los Llanos... ...el hábitat adecuado para su desarrollo. Con una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados... ...los numerosos ríos y humedales... ...que conforman la cuenca del Orinoco... ...proporcionan alimento y agua suficientes... ...para mantener una gran diversidad de fauna. Solo en aves, la variedad de especies... ...que habitan los Llanos... ...es superior a todas las que se pueden encontrar... ...en el territorio de los Estados Unidos. La pobreza de los suelos... ...dificulta el crecimiento de los árboles... ...por lo que estos han quedado confinados... ...casi exclusivamente a las orillas de los ríos. Su frondosidad contrasta claramente... ...con los espacios abiertos del exterior. En la extensa llanura... ...la presencia de arbolado... ...es siempre un indicativo... ...de la existencia de cursos de agua. Tras un año errático... ...que les ha llevado de la cuenca del Orinoco... ...a la del Amazonas en busca de buenas tierras... ...los gabanes paran en enero a nidificar. Una vez que han escogido el árbol adecuado... ...las parejas construyen en pocos días sus nidos... ...e incuban en ellos de dos a cinco huevos. Los lugares preferidos para anidar... ...son las islas interiores de los ríos... ...y la vegetación de las orillas... ...cuyos troncos tengan su base dentro del agua. Aquí, los gabanes están a salvo... ...de los predadores terrestres... ...y pueden traer su unidad al mundo... ...con relativa tranquilidad. Ambos progenitores se encargan por igual de su prole... ...y se turnan para salir a pescar... ...de modo que los pollos no queden nunca solos. Al igual que su pariente, el tántalo indio... ...su estrategia de pesca se basa en la capacidad táctil del pico... ...que le permite detectar sus presas sin necesidad de verlas. Esta habilidad es fundamental en la región de los llanos... ...donde gran parte de los ríos llevan un agua tan turbia... ...que impide la visión de las posibles capturas. Las mayores tortugas de agua dulce del planeta... ...las arraus... ...carecen del instinto paternal de los gabanes. Tras poner entre 60 y 100 huevos en un hoyo excavado en el suelo... ...los padres consideran cumplida su misión... ...y se desentienden completamente de la descendencia. Esta actitud, común entre los reptiles... ...con la excepción de los cocodrilos y caimanes... ...es aprovechada por un especialista en la predación de huevos... ...el caracará moñudo. Un caracará ha localizado la puesta... ...gracias a la tierra impregnada de orina... ...con que fueron tapados los huevos. Tanto él como su pareja... ...saben lo que aquí se esconde... ...y comienzan a excavar en busca del botín. El primer huevo ya ha sido desenterrado. Una vez que se ha localizado la despensa... ...sólo queda utilizarla hasta que se agoten las existencias. Ningún huevo de la puesta escapará a la predación. Las tortugas no son las únicas que deben temer a los caracarás. En esta época del año abunda otro manjar... ...aún más exquisito que los huevos... ...las crías de los gabanes. Durante los primeros estados de desarrollo... ...los polluelos son muy vulnerables... ...y los caracarás rondan el gabanal... ...en busca de un nido desprotegido. Este pequeño ha quedado solo... ...y las rapaces lo han visto. El primer caracarás se posa junto al nido... ...mientras escudriña el cielo... ...por si los padres estuvieran cerca. La cigüeña vecina no supone ningún problema... ...ya que se limitará a proteger sus propios polluelos. Tras comprobar la ausencia de peligro... ...el caracará pasa a la acción. En el agua... ...caimanes y pirañas esperan que algo caiga... ...para participar del festín. Mientras... ...los caracarás devoran tranquilamente al pollo... ...ante la pasividad del resto de las cigüeñas. Antes de que los padres vuelvan... ...los predadores han abandonado el cadáver... ...y han regresado a su propio nido... ...en el interior de los llanos. El peso de los pollos ha impedido que se los lleven... ...pero podrán regresar al día siguiente... ...si sus congéneres no han acabado con los restos. El suelo de los llanos... ...está constituido en su mayor parte... ...por arcillas expansivas que impiden el drenaje. Con la llegada de las lluvias... ...el nivel de los ríos crece... ...y la falta de relieve unido a la impermeabilidad del suelo... ...crean numerosos humedales... ...que en su mayoría desaparecerán... ...durante la estación seca. Al inundarse el suelo... ...las semillas que habían quedado enterradas... ...en el fango el año anterior... ...brotan... ...y las aguas se llenan de vegetación. En poco tiempo la superficie de la laguna... ...se ve cubierta de jacintos de agua. La disminución en las poblaciones de herbívoros... ...que se alimentan de ellos... ...ha provocado su rápida expansión. Hoy están presentes... ...en casi todos los humedales de los llanos. Los jacintos no anclan sus raíces en el lecho del fondo... ...sino que flotan... ...alimentándose de los nutrientes que transporta el agua. De este modo pueden ser llevados por la corriente... ...y colonizar con facilidad nuevos territorios. Esta característica no supone una ventaja... ...solo para las plantas. Gracias a ella pueden circular libremente... ...bajo la capa de vegetación... ...peces y reptiles como la anaconda. El jacinto también supone un lugar... ...donde poder camuflarse y pasar desapercibido. Algunas crías... ...como este caimán de anteojos... ...son muy vulnerables en sus primeros estados de desarrollo... ...y pueden ser presa de javirúes, gabanes y caracarás. En la vegetación de las orillas... ...encuentran un refugio seguro... ...donde poder ocultarse... ...mientras superan esta dura etapa de su vida. El principal regulador de la población de jacintos... ...es un roedor... ...la capibara. Los dedos palmeados... ...y la posición superior de sus orificios nasales... ...le permiten manejarse perfectamente en el agua... ...donde permanece durante las horas centrales del día. En este intervalo de tiempo... ...aprovecha para alimentarse de plantas acuáticas... ...dejando la hierba de las praderas para el atardecer... ...cuando la temperatura se hace soportable. Con sus 50 kilogramos de peso... ...la capibara es el mayor roedor... ...que habita en nuestro planeta. Los machos se distinguen con claridad de las hembras... ...por la glándula que poseen en la frente. Al frotarla contra la vegetación... ...dejan una huella olorosa... ...que toda capibara reconoce. Periódicamente tienen que renovar las señales... ...que separan su territorio... ...del de otros machos adultos... ...un territorio que en su mayoría... ...está cubierto de agua. Las capibaras paren de dos a ocho crías... ...tras cuatro meses de gestación. El periodo de celo y apareamiento... ...se produce con la antelación suficiente... ...para que nazcan al final de la estación lluviosa... ...cuando las condiciones ambientales... ...son mejores para el desarrollo de los pequeños. Las posibilidades de supervivencia... ...rondan el 50%... ...lo que nos da una idea... ...del potencial demográfico... ...que tienen estos roedores. Este porcentaje no es suficiente... ...sin embargo para que sus poblaciones... ...aumenten cada año. La capibara tiene un grave problema... ...su carne es muy apreciada... ...por los ganaderos de la región... ...y es tradición comerla por Semana Santa. Todos los años se producen matanzas... ...y todos los años... ...el número de roedores disminuye un poco más. El cocodrilo de Lorinoco... ...fue en tiempo su mayor predador. Hoy es el hombre... ...el mismo que ha llevado al cocodrilo... ...al borde de la extinción... ...quien se ha convertido... ...en su máximo enemigo. Por su geomorfología... ...los llanos podrían ser una réplica... ...a menor escala de la cuenca del Amazonas... ...pero el clima de esta región... ...es determinante en la formación... ...de la cubierta vegetal. Si durante la estación de las lluvias... ...el 95% de los llanos bajos... ...permanecía inundado... ...al finalizar la temporada seca... ...gran parte del territorio... ...se ha convertido en un erial. Es la época más dura... ...en la vida de los llanos... ...y muchos de los animales... ...que nacieron durante las lluvias... ...morirán. El zopilote... ...el buitre más común de Sudamérica... ...realiza en estas fechas... ...una importante labor de limpieza... ...que no siempre es reconocida. Al eliminar los cadáveres... ...evita la aparición de focos infecciosos... ...tanto para la fauna silvestre... ...como para el ganado doméstico. Para los caimanes de anteojos... ...la sequía también supone... ...una época de abundancia. Las charcas que aún permanecen con agua... ...son cada vez más pequeñas... ...y las poblaciones de peces... ...que han quedado atrapadas en ellas... ...son fáciles de pescar. La posición erguida de la cola... ...y la cabeza... ...nos indica que estamos... ...ante un macho dominante. Ningún otro caimán... ...disputará con él la comida... ...y menos en estas fechas... ...que hay alimento fácil... ...para toda la población. Los pollos de Gabán han crecido... ...y precisan cada vez... ...de más alimento... ...para finalizar su desarrollo. Gracias a la concentración local de peces... ...los padres pueden realizar... ...un esfuerzo final... ...y sacar adelante la apuesta... ...sin que se pierda ninguno de los pequeños. Las pirañas... ...que en su día devoraban... ...a los pollos que caían de los nidos... ...han pasado a convertirse en presas... ...y son el alimento principal... ...de sus antiguas víctimas. Los mamíferos terrestres... ...por su parte... ...no disfrutan mucho en estas fechas... ...y pasan las horas centrales del día... ...intentando refrescarse. A medida que transcurra la temporada seca... ...la pesca se irá agotando. Para cuando esto ocurra... ...los pollos de los Gabanes... ...habrán alcanzado ya su desarrollo completo... ...y podrán volar. Las bandadas partirán entonces... ...en busca de mejores territorios... ...bien a lo largo de los llanos... ...o bajando al sur... ...hacia el Amazonas. La amplitud de la migración... ...vendrá marcada por la intensidad de la sequía... ...y mantendrá alejadas a las poblaciones... ...hasta la siguiente temporada de lluvias. Los caracarás moñudos... ...no desaprovechan tampoco las ventajas de la aridez... ...y en estas fechas aumentan su dieta en pescado. Ahora que los pollos de Gabán han crecido... ...y no son vulnerables... ...la presencia de peces varados... ...supone una interesante alternativa. A pesar de su pico de rapaz... ...los caracarás son omnívoros... ...y llegan a alimentarse de plantas acuáticas. También como en este caso... ...pueden actuar como carroñeros... ...siempre que la pieza no se encuentre... ...en un estado avanzado de putrefacción. La región de los llanos... ...se divide en dos grandes zonas. Por un lado, los llamados llanos bajos... ...los más cercanos al Orinoco. Aquí el clima es más extremo... ...y los suelos pobres impiden... ...y el desarrollo de los árboles... ...por lo que el paisaje está dominado por las hierbas. Más cerca de las montañas periféricas... ...se encuentran los llanos altos... ...bastante más frondosos... ...gracias a la mejora del clima. Estos son paugíes de copete. Durante la mayor parte del año... ...son aves solitarias... ...o viven en parejas... ...pero con la llegada de la sequía... ...se reúnen en grupos numerosos... ...alrededor de los puntos de agua. Como ellos... ...infinidad de aves... ...rondan los alrededores de las charcas... ...durante esta temporada. En los llanos altos... ...las inundaciones son menos frecuentes... ...y drásticas que en los bajos. Los ríos llevan menos caudal... ...y el terreno es más irregular... ...de modo que cuando se produce... ...un desbordamiento... ...sus efectos no se extienden... ...por toda la planicie. Como consecuencia... ...hay un menor número de humedales... ...durante las lluvias... ...y una escasez de charcas... ...durante la temporada seca. Las pocas que hay... ...son por tanto muy visitadas... ...por los residentes de la zona. Algunos... ...como los cormoranes... ...llegan aquí buscando... ...más grandes concentraciones de peces. Otros... ...vendrán simplemente... ...para beber en sus orillas. Tras varios meses de sequía... ...el nivel de las charcas y lagos... ...es muy bajo... ...y la concentración de peces... ...llega a ser tan grande... ...que el agua parece hervir. Algunos caimanes... ...abandonan el río... ...y se trasladan a la laguna. Aquí la comida es abundante... ...y más fácil de pescar. Las aves por su parte... ...se benefician de ello. Cuantos más reptiles haya... ...en el centro de la charca... ...más posibilidades hay... ...de que los peces... ...se arrimen a las orillas. Desde el mismo borde del agua... ...y desde las ramas de los árboles... ...las aves esperan su oportunidad. No pasa mucho tiempo... ...antes de que algún pez... ...se acerque lo suficiente... ...como para ser capturado. La presencia de tantas aves... ...supone un reclamo... ...para los predadores... ...que rondan los puntos de agua. Esto convierte sus orillas... ...en lugares peligrosos... ...y por eso los monos capuchinos... ...bajan al suelo... ...solo durante el tiempo imprescindible. Como el resto de los simios de América... ...viven en la seguridad de las ramas... ...donde además encuentran su sustento. Son quizá los monos... ...más inteligentes de los llanos... ...y tanto su estructura social... ...como sus sistemas de comunicación... ...están muy desarrollados. Para ellos la charca supone... ...su única fuente de agua... ...a la que antes o después... ...deben bajar a beber. En el suelo son presa fácil... ...para los carnívoros... ...y deben mantenerse alerta... ...mientras sacian su sed. En estas fechas es poco frecuente... ...encontrar algún ave... ...en las praderas secas. Esta pareja de Javirúes... ...probablemente esté buscando... ...insectos o reptiles... ...que complementen su dieta. La mayor parte del tiempo... ...la pasarán sin embargo... ...cerca de los puntos de agua... ...donde obtienen su principal alimento... ...los peces. Como siempre... ...hay una excepción a la regla... ...el mochuelo de hoyo... ...vive permanentemente... ...en las llanuras secas... ...utilizando como nidos... ...las madrigueras de otro... ...de los habitantes de los llanos... ...el armadillo de nueve bandas. En los bosques ribereños de los llanos... ...vive una de las aves... ...más extraordinarias... ...y peculiares del mundo... ...el Oatzin. El Oatzin es único en su género. Resulta tan especial... ...que se llegó a relacionar... ...con el Arqueopteryx... ...el ave prehistórica... ...más antigua que se conoce. Es herbívoro... ...y se alimenta casi exclusivamente... ...de los brotes tiernos... ...hojas y frutos de dos árboles... ...el arum... ...y el mangrove blanco. Estos... ...además de sustento... ...le proporcionan agua... ...por lo que pocas veces... ...baja al suelo a beber. El Oatzin, además... ...tiene que rumiar la comida... ...durante largo tiempo... ...una sorprendente actividad... ...más propia de los mamíferos... ...que de las aves. El buche... ...puede llegar a constituir... ...el 25% de su peso total... ...lo que le ha obligado... ...a reducir el tamaño de su esternón. Los músculos pectorales... ...también se han visto afectados... ...y son más pequeños... ...de lo que correspondería... ...a un ave de su tamaño. Al perder fuerza... ...su capacidad para volar... ...se ha reducido... ...y tan solo realizan... ...pequeños planeos... ...entre los árboles del río... ...donde habitan. Los javirúes, por el contrario... ...partieron al amanecer... ...lejos de los nidos... ...en busca de comida. Con la caída del sol... ...regresan a su hogar... ...en una de las islas... ...que salpican el río Apure. Como ellos... ...cientos de aves... ...vuelven cada atardecer al río... ...en busca de la seguridad... ...que ofrecen las islas... ...para pasar la noche. Los afluentes del Orinoco... ...sirven de este modo de protección... ...a la misma fauna... ...que se alimenta en sus aguas. Ellos crean los humedales... ...y son en último término... ...el pilar de la vida en los llanos... ...la garantía de que... ...seguirán siendo en el futuro... ...como hasta ahora... ...un paraíso... ...en el centro de Venezuela. ¡Suscríbete al canal!